Son tantas las cartas que Pablo En una impresión escribió Pensando en sus buenos amigos Y en su protección Espada y mano y casco también Escudo y protección Corazas sobre el corazón Calzados que llevan al amor Yo tengo en Jesús la armadura Que puede vencer todo mal Pequeños soldados podemos ser Marchando por Cristo hasta el final Yo tengo en Jesús la armadura Que puede vencer todo mal Pequeños soldados podemos ser Marchando por Cristo hasta el final Estamos en guerra en el mundo Hay lucha entre el bien y el mal De amor sin embargo no tengo Pues Cristo es real La armadura que diseñó Invencible es Y aunque nadie la pueda ver Con ella yo tengo poder Ya pueden vestirle a los niños Y gente de toda edad Con fe con la Biblia, justicia y paz Seguro estaremos en su verdad Ya pueden vestirle a los niños Y gente de toda edad Con fe con la Biblia, justicia y paz Seguro estaremos en su verdad Con fe con la Biblia, justicia y paz